Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra quinceañera, Eiletsiubia Sánchez. A nuestra quinceañera le acompaña un corte de honor, compuesto de copos y apuestos, caballeros. Fuertes de aplauso para ellas. Y, ¿verdad? ¿Por qué me da un álbum? ¿Por qué me da un álbum? ¡Combia!! ¡Estamos en la casa! Un fuerte aplauso para Brian Flores, Santiago Viveros, Ángel Sánchez y Franklin García. Un fuerte aplauso para Brian Flores, Santiago Viveros, Santiago Viveros, Santiago Viveros, Santiago Viveros. Inmediatamente continuamos con las tradiciones que hacen cada quinceañera única y especial. Iniciamos con la coronación de esta noche.